Estoy decidida a trabajar con usted porque de tantas fallas que tuve, creo que usted es la única persona que me va a poder solucionar este problema. Y este mismo fin de semana me gustaría comenzar, pero me gustaría que usted ya vaya viendo la foto de él para que me diga qué es lo que usted ve y de esa manera me pueda quedar tranquila yo también. Gracias.